Andale compárenle, seguimos avanzando con más de mito para toda la racista que le gustan las cumbias Popurrí bonito, y somos la banda Los Efectivos de Michoacán ¡Ánimo viejo! ¡Suénele bonito muchachos! ¿De quién somos? De Coca Carlin, pariente Eso, eso Báilalo chiquilla, báilalo chiquilla Báilalo mi amor Con esto nos vemos domandos Hasta Buenos Aires Querétaro, Estado de México Hasta el Meritito, Estado de México, viejo Trató la chiquilla de pareja Ahí, ahí, ahí Toda la rosa de Jalisco, mon madre Oaxaca, Querétaro, Guanajuato Jalisco, Estado de México A uno Y con esta, hasta el Carrabajo de Ferreira Báilalo ¿Qué te baila la que no va a hacer, Mija? ¡Ánimo, compadre Chivo! ¡Uh, uh! ¡Eso viejo! Hasta la Unión Americana Los Ángeles, Chicago Claro, papá Vamos a Michacán ¿Y dónde andas? ¿Dónde andas, pica? ¿Dónde andas, pica? ¡Ah! ¡Ándela! ¡Ándela, compadirme! ¡Ánimo! ¡Ándela, compadirme! ¡Ándela, compadirme! ¡Y para toda la gente, compiachero viejo! ¡Báilele, mi. Báilele, bailele, bailele! ¡Que se vea, que se vea, que se vea! ¡Defetivo! ¡Defetivo! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Dosé la voz a la cara! ¡Dosé! ¡Con sabor con masardín! ¡Apeza viejo! ¡Apeza viejo! ¡Eso! ¡Apeza viejo!